Hay mucho trabajo en relación a eso y estamos tratando de cubrir todos los frentes, digamos, en cuanto fundamentalmente a la asistencia, que tiene que ver con la asistencia directa, es decir, unidades alimentarias, todo lo que podamos colaborar con las personas mayores que están monte adentro en nuestra provincia, así que eso tal vez nos lleva a un espacio laboral muy importante, pero estamos tratando de cubrir, de no desamparar y creo que eso muestra también hacia dónde está orientada y puesta la mirada, que es hacia los sectores más vulnerables. Así que seguramente vamos a continuar en eso, pero también me parecía muy importante poder empezar a difundir temas que tienen que ver con la institucionalización, porque sé que hay muchos hijos que están desesperados, que no les alcanza para cubrir las necesidades, pero también empezar a mostrarle alternativas de organización que pueda llevarlos a la no institucionalización. Genial, muy bien. Entonces sería muy importante por ahí decir que cosas difundir lo que tiene el PAMI, difundir también que siempre es mejor buscar para la atención a un cuidador domiciliario, que si es posible esté registrado en el Registro Nacional de Cuidadores, que nos da una garantía, sabemos a quién lo estamos poniendo a cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros mayores. Así que bueno. A ver, nosotros cuando ingresan residentes siempre hay que hacer una historia clínica, una anamnesis, una recopilación de antecedentes, de patologías previas, que nosotros por ahí desconocemos. Entonces, hacemos un estudio, hacemos todos los chequeos de control para llegar a un diagnóstico. Una vez que tenemos un diagnóstico, nosotros podemos hacer el tratamiento adecuado a esa patología, ya sea artrosis, artritis, post-ACV, patologías neurológicas, post-respiratorias, neumonías mal curadas. Todo eso el quinesiólogo tiene que estar para saber, a ver, le hago qué maniobra quinésica le corresponde a este paciente, según la afección. Y me imagino que nos recibimos, que nos traen. Aquí hay un proceso de admisión porque hay una responsabilidad muy grande, que es la atención por parte del gobierno de la provincia de una persona mayor. Ahora, hagan de cuenta que el adulto mayor pasa a estar a cargo del gobierno de la provincia. Entonces, hay un proceso de admisión que implica una serie de procedimientos, es decir, corroborar la real situación de falta de red familiar, que no haya responsables legales, que la persona, ver también qué pasa con la situación habitacional de la persona. Porque ahí también hay un tema. Claro, hasta parece... Ha habido... Ay, no se puede manejar por sí mismo, pero en cuanto lo han retirado de su casa, de su propiedad... O sea, vendieron casa, vendieron todo. Exactamente. Entonces, hay que hacer un proceso de admisión que implica la protección de los derechos de la propiedad, por ejemplo. Que golpearon la puerta y te lo dejaron y se fueron. Ah, sí. Qué antecedente le podemos sacar a ese muchacho. Tenemos que empezar de cero con todos los chequeos. O los chequeos para ir buscando y también qué tratamiento médico. Porque por ahí es diabético y nosotros desconocemos, le damos una dieta no adecuada y se nos descompensa. Entonces, siempre tratamos de que los adultos mayores que ingresan estén compensados y si no, vamos a los hospitales o centros asistenciales que le correspondan, si tiene PAMI, a los centros privados, para que le hagamos un chequeo general. Una vez que tengamos todo el chequeo general, sabemos qué tratamiento realizar. Hay que equilibrar y hay que ayudarlos a que ellos cuenten con herramientas que les posibiliten avivarse de determinadas situaciones. Ayer veía una jubilada en un noticiero que había sido destapada con una promoción de Netflix y que, bueno, le han hecho dar la clave. Ahora está muy en boga este tema y definitivamente las personas mayores van a ser las víctimas número uno de las estafas virtuales, donde le han hecho poner su clave de mercado pago, le han retirado, han hecho préstamos, han pedido. Y bueno, ella por lograr una reducción del 35% ha terminado endeudada en casi 300 mil pesos, un monto para ella impagable. Entonces, como bien describías vos, esas situaciones cotidianas son situaciones que hay que ir conversando y decirle, bueno, vamos a negociar y vamos a ponernos de acuerdo. Estas cosas sí pueden, podemos, puedes vos en tu libertad hacerlas, pero estas cosas no. No, una cosa es decirle, te llevo al centro de jubilado, te llevo al que haga yoga, o te llevo al centro de día, te acompaño, ¿verdad? Y otra cosa es decirle que tiene que ver con su libertad y otra cosa es decirle, no hagas nada vos por el celo. O dejar, pedirme, déjame que yo vea, déjame que vea y vamos a conversarlo juntos, todos vamos a decidirlo juntos. A eso lo decidimos juntos. Pero otra cosa es decirle, no, 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 no hagas nada. No, buscarle la manera de que él también se sienta a participar. Hay que dialogar y la decisión la tiene que tomar él. Mientras esté en uso de su facultad, es la persona mayor la que tiene que tomar la decisión sobre su vida. Pero siempre hay alternativas, hay herramientas, es un trabajo constante y es también la dedicación del tiempo hacia la persona mayor, la calidad de tiempo, no la cantidad. La calidad, sentarlo en el momento en que él esté más atento y conversar esa situación. Bueno, pero nos tenemos que juntar a compartir algo con el adulto mayor acá y poder disfrutar, ¿viste? Que una sonrisa siempre es importante en el adulto mayor y más cuando no tiene ningún familiar directo dando vuelta. Entonces, por ahí, creo que esto de que vengan los chicos del colegio, le sacan una sonrisa, que vengan los talleres, algunos talleres que por ahí pueden venir, creo que es importante también para ellos. Todo eso es importantísimo y suma mucho para el crecimiento de la institución, para el crecimiento como personas de cada uno, para visibilizar al adulto mayor, que por ahí, uno ese sí, el hogar de anciano, la residencia en Mamantula, pero nadie ha entrado, ha conocido a ver qué personas hay aquí, quiénes trabajan. Totalmente. Entonces, por ahí es, está como escondidito ahí, pero cuando uno conoce, dice, mira, o sea, hay adultos mayores, que hay un personal que trabaja para ellos, día a día, las 24 horas. Que venga, toma un mate esa persona, que venga a escuchar una anécdota, ya es mucho. Así es. Escucharlo, nada más. Escucharlo, nada más. Gracias. 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 ¡Gracias!